Según el mandatario seccional, el proyecto fue presentado ante el Senado y contiene todos los insumos y detalles concertados y construidos con su homólogo de Norte de Santander, Silvano Serrano, para sacar adelante iniciativas de gran envergadura para la competitividad, la conectividad y el desarrollo social y económico de las comunidades del Gran Santander. Hoy agradecemos no solo la oportunidad, la participación, sino también respetuosamente hacer esa solicitud que este importante concepto de favorabilidad para así poder firmar el convenio interadministrativo que crea formalmente esta RAP en el Gran Santander. Ese es un trabajo mancomunal, trabajo que sin duda hoy estar con ustedes ante la Comisión de Ordenamiento Territorial no solo le da esa gran importancia, le da esa altura, sino que también le da relevancia y afirma la mayor apuesta que tenemos de asociatividad y de regionalización para el desarrollo económico, social, cultural y también ambiental de ambos departamentos. Una unión de voluntades que tras más de una década de infructuosos esfuerzos se logra consolidar gracias al liderazgo de los gobernadores de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado y de Norte de Santander, Silvano Serrano. Un acuerdo de voluntades, un acuerdo de trabajar en equipo, pensando en estos dos territorios, siempre con ese gran propósito que conjuntamente con las secretarías de planeación de ambos departamentos pudimos consolidar ese día histórico importante, como lo mencionaba el gobernador Silvano. Temas de gran trascendencia y relevancia como la protección y conservación del páramo de Santurbán y otros asuntos de impacto regional hacen parte de la agenda conjunta de los departamentos del Gran Santander.